Música Nadie puede hablar en serio de algo así Nadie puede tragarse ese buzón Crucifijo cinta roja de... En Platense estoy hace 10 años Y el año pasado a mitad de año me llamaron para entrenar en la selección Y estoy entrenando desde mitad de año hasta ahora Casi todos los días ¿Cómo está yendo en la selección? Y por ahora bien, hubo ya dos recortes De los cuales quedé en los dos Y bueno, falta uno más para ir a un Panamericano en Venezuela Y después de eso no sé qué seguirá ¿Cómo estás preparando para el Panamericano? Estamos entrenando todos los días doble turno De 10 a 12 de la mañana Y a veces triple turno de 2 y media a 4 y media Después de 4 y media a 6 y media Y después vengo acá a entrenar todos los días entrenando Entreno en Platense hace 3 años y medio más o menos Y a partir del año pasado a mitad de año Me convocaron al seleccionado Y si bien los entrenamientos son, como dijo yo, muy similares Son muchos más exigentes Y no solo eso, sino que también te pide una mayor resistencia física ¿Cómo te está yendo dentro del grupo de la selección? Por ahora bien Es un grupo que está dentro de todo ya bastante armado Pero las chicas son bastante agradables Y es muy distinto como son los entrenamientos Acá es más leve Y cuando llegás allá es otra cosa completamente distinta Es todo mucho más en serio Los entrenamientos son similares pero más intensos Y también te exigen mucho más el tema del gimnasio Y tener más físico porque si no te pasan por arriba ¿Qué jugador te ve reflejado? ¿Cómo quién querés ser? Y un gran ejemplo es Diego Simonet Él creo que sería mi ejemplo a seguir ¿Vos de qué jugás? Yo juego de central y de lateral Y ahora no puedo resucitarla Gracias por ver el video.